Te voy a mamarle el culo en la suite del mar. Te voy a mamarle el toto en el jet privado. Los tiempos han cambiado y sigo en buen estado. Aún sigo dando corriente, no me he retirado. Miro al cielo y agradezco por todo lo que me he buscado. Mira estas cuatro gomas, ando bien montado. Desde el principio todo el tiempo he estado cotizado. Ya no compito con nadie, estoy posicionado. Mi repertorio habla solo, aunque yo esté callao. Y me mudé a Miami, tremendo choice. El primero de los raperos con un Rolls Royce. No importa lo que yo brille, tengo clara mi visión. No cambia mi persona cuando me vi en televisión. Es rock. Nunca me ha fallado mis oraciones, se ha escuchado. Las nenas piden rock, me quieren en todos lados. Si el vlog está enrolao, ¿por qué carajo está apagado? Con los sensei burlao, haciendo un burnout. En la TRD, en efectivo la compré. En la calle heredé, por si acaso la chambié. Los míos nunca cambié, no parqueamos en el valet. Ya no está flaca la valet, toda mami le sale. Ya no me windows, chapa. Lo que quiero, sin miedo, lo compro. En la nevera no le falta nada. Y a la gente de mi barrio, si me necesitan, respondo. Estábamos olívaras, podemos frontear. Las cosas han cambiado, ya nada es igual. Los que no creyeron, me lo pueden mamar. Esto es la voz, me decía que mi suerte iba a cambiar. Estábamos olívaras, podemos frontear. Las cosas han cambiado, ya nada es igual. Los que no creyeron, me lo pueden mamar. Esto es la voz, me decía, todo tiene su final. Young King. Cuando estábamos en cero, nos querían. Cogieron envidia, porque parece que me saqué la lotería. Eso no es suerte, eso es tío, bendiciendo con puntería. Y como están jodíos, miran como que la culpa es mía. Ya ni juego básquet, pero adoro a Michael Jordan. Tengo tantas tenis que se van de moda sin que me las ponga. Flow con cojones por pagar al que se oponga. Hay dinero para el abogado, pa' por si no cae la tumba. Y prefiero una tumba donde nací que una celda fuera. El mundo es tuyo, tengo mujeres regas por todas las fueras. La que te pichea me cela, me adornan prendas que ciegan. Si hago que los míos intercedan, es imposible que retrocedan. Los que no creían, ahora están peleándose por mamármelo en la letra. Me siento en Barbosa Angelo. Los culos que antes ignoraban, hoy llaman pa' dármelo, cabrón. Yo siempre estoy relax en los lugares, Dangerous. Conectado, respetado y protegido por los que juegan con los palos como si fuera Guitar Hero. Como a mi vida le di un giro, piensan que soy el elegido. Cabrón, yo no sé si es mi estilo, pero se pega todo lo que tiro. Yo no me duermo, siempre me cuido. Antes estaba Broke and Famous, pero tuvimos que hacernos. El calentón de la calle está casi igual que el infierno. Y cuando me muera quiero que todo el mundo se enganche en los fierros. Disparen pa'l aire en mi entierro. Yo chingo. Se siente cabrón, estaré en el tope. Me siento flow. Los Horty, la cuenta de banco, Badalope. Yo no fallo ni el malo que es un buen bucket. Me convertí en el Harlem de estos Houston Rockets. Mi estilo de vida cambió, pero yo no. Los shows se llenan, tos hasta sin promo. Yo quiero enfrentearme, brotherly. Me pregunto cómo sigo creciendo sin abono. Compré casa, ya el nene tiene el futuro hecho. Mi nombre va a ser permanente en el juego. Sospecho, por eso sigo al acecho. La salajera se acabó, que mi suerte iba a cambiar. Digo esto, la voz y le creí. Gracias a Dios por bendecirme, a mí no hay por parirme. Mami, pa' y por decirme que yo iba a ser el último en reírme. Que por mi mente nunca pasara eso de rendirme. Aunque estos cabrones barcos quieran hundirme. I'm coming, que guau. No tenía una puñeta, ahora tengo de todo. Yo antes compraba el meitan y ahora lo que compro el club. La puta sabe quién es el boy, el tutor se le mojó. En mi cuarto aterrizo y se desvistió. Mami quiere que la monte en el banchi, la motora. También quiere que le enseñe a disparar con mi pistola. Las bendiciones de mi vida están bien cabronas. Porque te mato lo mío y tan de pie encima de la lona. El rey del rey, ese rey, ese es el dueño de la corona. Y gracias a él yo cargo un flow que no perdona. Llenando estadio, cantando rap para mantener la fama. Y te compro un perfume, te perfumas cuando fumes. Ay, bendito los rockea toitos. Su sueño es que me quita, pero yo no me quito. Destruyendo los solitos, a tu gata los panties le quito. No, 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 me agito, pero si me agito. Vé, me desquito y los derrito. Sonando en todos los distritos, a las nenas le envío besitos. So, mami, vente que te llevo a las nubes. Se frustran porque yo subo donde no sube. Dile que es lo que quieres, ya lo tuve. Y te compro un perfume, te perfumas cuando fumes. Llevo. Me va a mamar el bicho, en la suite del Mario. Ya soy millonario, no gantes ni sicario. Me busco los fondos, matando la liga en estadio. Yo creo que me ha oído, sonando en la radio. Fúca tú una puta, es más que sean dos. Por encima de mí, solamente papá Dios. Personas por encima de mí, solamente dos. Mi pai que me mantuvo, mi mai que me crió. Dímelo, mami, que se te antoja. Le digo cuatro bellaqueras y se sonroja. Tengo el purple flower, búscate la hoja. Dice que no tiene panty, quiere que la coja. Y a lo mejor nada de lo que tengo me lo merezco. Pero a papá le dio la gana y apunta acá los crepo. Los chavos alban con los metos o me los meto. Los gasto con una puta y se los meto. Guardo un par de pesos, los demás los gasto. La Mercedes nueva, los demás en pasto. Así de feo, así de gordo. Le meto cabrón o tú eres sordo. La jeva tuya quiere echarle un polvo. Más dinero, más problema, como decía Biggie. Pa'l carajo to' ellos. Préndete otro feeling. Mi pasado es negro, pero con el sobrego. Y no me esperes esta noche porque yo creo que no llego. Espérate, espérate, espérate. Mera, deja la pista, cabrón, No pienso cuando me levanto peco cuando me acuesto. Rezo una forma de vivir al cuerno. To' el mundo tiene acceso, pero ya no sé ni cuando un abrazo es de verdad. Ya ni me doy de cuenta cuando es de mentir un beso. Por eso me importa tres carajos lo que hable la gente. Tres carajos. Después que a la abeja le lleguen todos los huestes y los haters. De verdad puedes mamar son huevos y por supuesto voy a mamarte ese culo de nuevo, ma. Yeah. Woo. Mi estilo de vida, my fucking lifestyle, motherfucker. Mi estilo de vida, 20, 20. Dímelo. Yo, yo. Champions Sound Electric. ¿Qué pasó, Nelly, cabrón? Nelly, cabrón. 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 Nelly, cabrón.